Mi amor por Linton es como el follaje del bosque. Sé que el tiempo lo transformará cuando el invierno transforme los árboles. Mi amor por Heathcliff se asemeja a las eternas rocas que hay debajo. Una fuente de alegría apenas apreciable, pero necesaria. Siempre te llevaré conmigo. Apenas nos conocíamos, fueron muy pocos momentos. Fueron cientos de momentos. Da igual que fueran reales o que me los hubiera inventado. La forma de tu cuello, eso es real. Inmanarando un campo. Tú sosteniendo la bandeja. El tacto de tu cuerpo cuando te atraje hacia mí y te abradí. Aún sigo esperando. Como le prometí aquel día. Mi último aliento de ánimo surge de confiar en usted. Y de creer que volveré a verle. Por eso ahora le digo lo más llanamente posible. Es ella. Ella es el lugar al que me dirijo. Voy a irme conmigo. Ese es mi ruido. ¿Dienes más? ¿Dienes más? Aquel beso. No. Que todos los días volvía a besar. Quiero besarme contigo. ¿Quién me casco? No. Te esperaba todos los días. Deseando. Adelando ver tu rostro. Te quiero. Rezo porque estés bien. Rezo porque me tengas en tus pensamientos. Tú eres lo único que me impide caer en la oscuridad y el desánimo.